Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797 y comandante en el jefe del ejército continental revolucionario en la guerra de independencia de los Estados Unidos, así como en los Estados Unidos también es considerado como el padre de la patria. Sin más que decir, comencemos. Número 1. George Washington fue el primer presidente en liberar a sus esclavos después de su fallecimiento. Número 2. Cuando su madre aún estaba embarazada de él, invitó a algunas personas a su casa. Sin embargo, un rayo cayó a través de la chimenea y acabó con la vida de uno de sus invitados, y esto fue considerado como una mala señal para el niño que venía en camino. Número 3. George Washington era dueño de más de 13.000 hectáreas distribuidas a lo largo de varios estados. Número 4. George Washington no tenía una buena relación con su madre, ya que en las cartas se dirigía a ella con un frío señora honorable. Número 5. El primer congreso de Estados Unidos votó a favor de pagar a Washington un sueldo de 25.000 dólares al año, una gran suma en 1789. Sin embargo, Washington, que ya era rico, se redujo el sueldo, ya que valoraba su imagen como un servidor público desinteresado, y a instancias del congreso, sin embargo, finalmente aceptó el pago y para evitar que era un precedente por el cual la presidencia sería percibida como un cargo independiente limitado solamente a personas adineradas que pudieran servir sin sueldo. Número 6. George Washington ha sido el único presidente de Estados Unidos en ser elegido al cargo de manera unánime. Número 7. La comida favorita de George Washington era el helado. Número 8. Durante su periodo de gobierno se añadieron cinco estados más a la unión, y esos fueron Carolina del Norte en 1789, Rhode Island en 1790, Kentucky en 1792, Vermont en 1791 y Tennessee en 1796. Número 9. Si bien pasó a la historia como padre fundador de los Estados Unidos y su primer presidente, la ocupación original de George Washington era topógrafo, oficio que aprendió a los 16 años siendo uno de los mejores a la hora de crear mapas, y se estima que Washington creó casi 200 mapas durante su vida y sus habilidades como topógrafo le sirvieron mucho a la hora de desempañarse como líder y estrategia militar. Número 10. Pese a la tremenda cantidad de logros que cosechó en su vida, George Washington no gozaba de buena salud, es más, se le describe como el presidente más enfermo de la historia de los Estados Unidos. Número 11. George Washington era fanático de los perros y sus preferidos eran los de raza Foxhound, muy utilizado en la cacería, y Washington llegó a tener más de 30 de estos perros en su casa, y cada uno de ellos recibió un nombre especial, así como mucho cariño de su amo. Y número 12. Mientras que alguno de sus hermanos recibió una gran educación formal, lo cierto es que el primer presidente solo tuvo una elementaria. Años más tarde, su vicepresidente John Adams llegó a calificar a Washington de analfabeto y cabeza de borrego. Sin embargo, sus hechos y cartas, más de 17.000 por cierto, dejan constancia de que aunque carecía de educación formal, Washington estaba muy lejos de ser una persona sin cultura o conocimientos. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos, y les mando un saludo. Nos vemos.